1, 2, 1, 2, 3, 4 Mejor déjalo atrás y volvamos a empezar No seas cruel y dándame bien Yo no quiero buscar otra, solo pienso en vos y en nadie más No te olvides de extrañarme y no me hagas sentir mal Ven y conversemos algo, ya sabes lo que quiero decir No seas cruel y dándame bien ¿Por qué nos separamos? Si es que nos queremos, no lo sé Hoy te quiero pedir algo, salgamos juntos a caminar Así sé que te tengo y vos me tenés a mí No seas cruel y dándame bien Yo no quiero buscar otra, solo pienso en vos y en nadie más No seas cruel y dándame bien No seas cruel y dándame bien Yo no quiero buscar otra, solo pienso en vos y en nadie más Yo no quiero buscar otra, solo pienso en vos y en nadie más